¡Gordial saludo a todos! Otra de las novedades interesantes que tiene esta versión del Photoshop CC 2019 tiene que ver con las selecciones. Normalmente cuando hay una selección tan compleja como esta que tiene muchos detalles a la hora de hacer el recorte, nosotros acudimos a esta herramienta que se llama la de pincel de selección o en inglés se denomina el Quick Selection Tool. Bueno, normalmente lo que uno hacía era empezar a hacer selecciones parciales hasta terminar con los recortes y después refinar la máscara. En este momento Adobe Sensei, que es la herramienta inteligente que por debajo está haciendo este tipo de operaciones, simplemente en la nueva versión le dice uno seleccione al sujeto, uno le dice que borre la selección que tiene anteriormente y observen como de manera inteligente empieza a hacer la selección de una máscara tan compleja como esta. Ahora lo único que tengo que hacer es irme a la selección de máscara, hacer el refinamiento por ejemplo a nivel de los recortes de las partes más finas, aquí por ejemplo estos pelitos, voy a hacerlo muy rápidamente sin tanto detalle para que puedan observar el poder a nivel de estas selecciones complejas a partir de una herramienta asistida que es lo que resulta más interesante. Yo voy a terminar de hacer aquí algo de esta selección, no lo voy a hacer pues tan detallado, pero sí lo que voy a hacer es ahora aquí al final decirle que la selección haga una máscara que yo puedo ampliar en cualquier momento y observen que el recorte estuvo hecho. Ahora voy a hacer un place, voy a poner una imagen nueva, tengo aquí un fondo de uso libre, este lo voy a poner un poco más grande, sobredimensionando el cuadro, voy a cambiar de orden, en este caso voy a poner un filtro de desenfoque de gaussian, que es bastante acentuado para emular la profundidad de campo de la cámara y observen que el resultado es bastante bueno, comparado inicialmente como teníamos la imagen, contra lo que finalmente estamos entregando dentro de un recorte complejo, en una máscara que es perfectamente editable, en caso de tener que refinarla simplemente yo voy a donde tengo la máscara, ustedes saben que simplemente con blanco y negro yo podría estar haciendo el retoque para refinar un poco más los recortes que tenga, las diferencias que haya respecto a la suavidad del recorte, hacer transiciones más detalladas, incluso poniendo el pincel muy fino para lograr que este recorte sea muy natural, pero como les digo, a nivel de lo que se logra inicialmente es algo bastante bueno y esto se debe a este concepto nuevo que ellos tienen, que se llama el Adobe Sensei, que es un asistente que está presente en muchas de las herramientas de la Creative Cloud 2019. Bueno, este nuevo truco tiene que ver con una opción que parecería que no es muy importante, pero sí nos va a permitir algunas acciones de forma mucho más ágil, es el caso de lo que voy a mostrar a continuación, voy a hacer una caja de texto, aquí esta caja de texto obviamente va a tener mi Lorem Ipsum, vamos a decirle aquí que vamos a poner este texto, de aquí en adelante pongo otra pequeña caja de texto, lo único que voy a hacer es cambiarle el tamaño a 24 puntos, voy a dejar esta caja aquí, esta capa la voy a duplicar y simplemente aquí debajo voy a ubicar el siguiente bloque de texto, lo que vamos a hacer a continuación es tomar donde tenemos este texto, este color wheel también existía hace algún tiempo, pero lo que resulta interesante es que yo puedo cambiar el texto por esta vía, o puedo también cambiarlo por esta otra vía, digamos me voy a ir aquí a los gris azulado, pensé que lo cambié, voy a volver a tomar y hacer un cambio por otra gama, y efectivamente lo puedo hacer de esa manera, también recuerden que yo podría tomar una muestra, en este caso de algo que se compagine con la imagen, tomar este otro color, y bueno lo que va a resultar más interesante es lo siguiente, lo que he realizado es tomar unas muestras de color para el texto, cuando yo quería devolverme a hacer un control z, pues en todos los programas de adobe, normalmente uno hace un control z, de acuerdo a un número de pasos atrás que uno programe, en este caso del photoshop, había que hacer una combinación con shift, digamos me da un paso hacia atrás, pero de ahí en adelante si yo necesitaba hacer algunos más, tocaba con shift, adicionando tres teclas para hacer esa acción, en el caso del mac normalmente es command z, command shift z, en el caso de windows es control z, control shift z, pues ahora simplemente con control z, control z, control z, control z, yo me puedo estar devolviendo el número de pasos que yo necesite, en las acciones que yo he realizado, este es un truco que como les decía de pronto, no aparece significativo, pero realmente es cómodo, porque ya es común a todo lo que puedo hacer yo, en las distintas herramientas de la Creative Cloud, otra de las novedades que tiene este photoshop, tiene que ver con herramientas de autoedición, es decir, algunas que ustedes van a encontrar normalmente, en InDesign, o en Illustrator, la frame tool, que es una herramienta que me permite, hacer reservas gráficas, para poner elementos gráficos, que puedo contener en las bibliotecas, las puedo hacer de orden circular, de orden cuadrado, o de orden rectangular, va a tomar aquí, esta reserva, va a poner este gráfico, que es totalmente redondo, va a tomar el escudo de Colombia, lo va a poner en un desarrollo cuadrado, y en el caso de parques naturales nacionales, va a poner en el rectangular, observen que, en este último caso, la reserva del cuadro, va a hacer un zoom, pues no es suficiente, para el desarrollo del logo, entonces, hago la modificación del frame, para que cuando yo, ponga el logo, en este caso, quede perfectamente ajustado, al tamaño de reserva que hice, para la gráfica insertada, esta es una opción, bastante interesante, que en la parte de diseño, este tipo de contenidos, pues va a resultar, bastante eficiente, fin de la parte de diseño, de que fíjalo deDS, que lo se ve, que, McMill, control ropa, pero, así que estaba